El vinaigre, ¿por qué no vamos a usar el vinaigre? ¿Qué es el vinaigre? ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser una quemadura? Hoy estuvimos realizando aquí en los salones de lo que es salud pública una charla de capacitación de primer oscilo básico y prevención de accidentes dirigido especialmente para los mototaxis, para los motoconchos en la cual gracias a la cooperativa Comédica, la doctora Pérez Coca la Federación de Motoconchos y el personal de la Defensa Civil estuvimos capacitando aproximadamente casi 80 motoristas en lo que son los primeros oscilos básicos cómo manejarse ante cualquier tipo de situación que se les pueda presentar Esto es una iniciativa que hemos tenido, es la primera, se va a seguir continuando se les va a seguir dando más capacitación a los motoconchos porque son los primeros que llegan al lugar, a la escena de un accidente, de un incendio son los primeros que siempre están ahí para poder proteger y ayudar a cualquier comunidad Entonces, gracias a la Federación de Mototaxis que dirige, FENAMUS que dirige nuestra querida compañera Sabina pudimos llegar y lograr esta gran capacitación para un 80 motoconchos en su primera etapa Así es, como le acaba de explicar el señor Huáscar, quien es el director provincial de la Defensa Civil para nosotros es un placer para la Federación Nacional de Motoristas FENAMU seccional Región Norte, su presidente para los mototaxistas aquí del municipio San Felipe de Puerto Plata Cabe resaltar que agradecemos también a la cooperativa Copmédica el cual ha ingresado y ha tomado esta excelente iniciativa porque señores, los primeros que llegan en cualquier tipo de accidentes son los mototaxistas y qué provecho en el día de hoy de esta gran capacitación porque nos han enseñado a cómo nosotros poder salir a flote y ayudar a salvar vida a prevenir que una persona por una negligencia pues pierda su vida y eso es muy importante Entonces, atención mototaxista este es el comienzo vamos a seguir capacitándole enseñándole y no vamos a descansar Huáscar, como Sabina les especificaba que vamos a hacer FENAMU un acuerdo interinstitucional para que de esta manera señores se salve vida porque estamos en las playas en la carretera donde quiera 24-7 y para mí es un honor de verdad gracias Huáscar me quito el sombrero porque necesitábamos una mano que nos apoye que el hecho de ser mujer entiendan que nosotros no estamos aquí para igualarnos a ninguno de las demás personas pero sí para contribuir con la sociedad contribuir con el trabajo con eficiencia que se está haciendo y eso es lo que vamos a lograr un honor y 24-7 para servirte gracias a una persona que sufra de acero único que va a pasar a esas personas que son diabéticas tienen una herida un honor hum o a una persona